Hey what's up little friend Today It's Fitting video Amigos como estan bienvenidos a otro video Gracias por darle play Oh esta un poco oscuro pero es que la verdad La iluminacion quiero que este bien ahorita Para el video de hoy Y el dia de hoy Es ya la noche como pueden ver Y estamos en un video de Pitting video y vamos hoy a alimentar A mis tarantulas Que nada mas tengo dos Pero si es en plural entonces ya Esta según lo que dice Mi diario Que no se ve, diario de tarantulas Es que No han comido Esta ya lleva como Dos semanas pero es que Salió de De su nuevo cuerpo Acaba de cambiar de cuerpo Entonces es por eso que no ha querido comer Pero ya se movió del spot Que estaba acá arriba todo el tiempo Ya se movió adentro del cork Entonces vamos a empezar como a A quitarle Está un poco dificil Con esta Miren la web Toda la web que hace Vamos a ponerlo aqui No creo que se alcance a apreciar Hay que tener mucho cuidado Porque a esta le encanta salir corriendo Hacia uno Está ahí adentro Pero del lado del fondo Voy a intentar tirar un grillo primero Ahí a ver si es que ella sale a atacar Si no, voy a intentar Lo traer en la parte de atrás A ver que Que pasa Y Vamos a cambiarle también el agua Bien amigos Pues voy a proceder a Cambiarle su agua primero Otra vez con la misma Voy a dejar mi planta Que no está funcionado Y como les digo Aquí es donde yo pienso tirar el grillo Para ver si es que ella sale a comer Como les digo La última vez que intenté darle de comer Fue el 29 de Del mes pasado Pero no comió Ya ya hoy es 4 Entonces ya lleva unos 6 días Que no ha comido Más bien Más de 6 días Lleva como Ah Unos 15 días Tal vez Porque Les digo Miren la web que tiene de este lado Si se puede apreciar Que bonita Que bonita se ve Pero bueno Vamos a darle De tomar Agua Y Este es muy pequeño Ay Ahí está Ahí está Está bien para que esté un poco Húmedo Ahí está Y Vamos a ver Si tiene hambre Si está enojada No la veo bien Esa es otra cosa Ya cuando me doy cuenta Ya está afuera Ojalá coma Siempre me preocupo cuando no comen La verdad Lo bueno es que La otra tarántula empezó a comer Que no había querido comer Vamos a meterle Vamos a meterle un chiquitín Venga Ven, ven, ven Come, come, come No Ah Interesante No está Está queriendo salir Bueno A ver Vamos a Molestarlo No es cierto No, no lo vamos a molestar Vamos a dejar Miren el sticker que tiene mi Su Tarantulario Ay, carantulario Oye esa mamada Vamos a No la quiero mover mucho Porque Se enojan Y se estresan Ok, ok Desde aquí Casi no se puede Apreciar tampoco Ella Vamos a intentar mover Posterior Vamos a meter Tratamos de nuevo Tratamos primero Miren acá Lo se ve ¿Tú? chiquita chiquita que raro ya esta aqui agrido bueno entonces no hubo éxito amigos vamos a intentar darle a mi otra tarantula no me les gusta molestar las demás ya que pasen unos días y veo que no sigue comiendo y sigue adentro del cork la voy a sacar para que pueda comer pero por mientras la voy a dejar ya ahi casi no se ve, otro dia con mas luz la muestro mejor pero lo que me impresionó mucho es que ha hecho mucho webbing, ha hecho mucho telaraña desde que cambio de cuerpo como que ha estado marcando mas territorio pero este no era el principal cosa que les quiero mostrar, la principal que quiero yo mostrarles un momento que les quiero mostrar es mi otra tarantula porque la voy a hacer un cambio de casa la voy a molestar su casa pero primero la quiero alimentar porque al momento de cambiarlas de casa se estresan y de por si sentia yo que estaba a punto de cambiar de cuerpo y yo no la habia movido pero como ya empezo a comer entonces tal vez si comeo esta hoy en la noche la voy a hacer un cambio de casa probablemente mañana y lo voy a meter en este video igual no importa y vamos bien amigos ojala quiera comer aqui esta lista mi cromatopoma tomas se llaman pibesans o mejor conocida como green bottle blue tarantula y como les digo espero que quiera comer porque es bien mamon nunca quiere comer siempre es un problema el 29 que es igual el dia que le intenté alimentar se comio 4 smoke grillos pero pues a ver vamos a ver miren aca pinche grillo ready oh 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 take down vieron eso muy bien vamos a ver si quiere comer uno mas uno mas ah here we go aqui esta ven ah y decía si no si lo quiero si lo quiero papá no se si se dan cuenta pero en su abdomen esta bastante pelón no se si es por aventar su pelo o es porque estaba cambiando de cuerpo pero si se notan esta un poco baja de peso yo siento que esta un poco también es macho pero esta un poco delgado y ah y ha sido porque no me ha querido comer durante meses apenas ahorita estaba empezando a comer como les dije el hace unos dias fue que se comio unos 4 grillos y ahorita pues ya lleva 2 vamos a intentar hacerlo que coma uno mas los grillos son muy peligrosos para una tarantula que esta a punto de cambiar su cuerpo porque lo pueden matar pero se ve que ahorita mi tarantula lo tiene bastante controlado yo no les dejo grillos dentro de su de su enclosure a menos que yo vea que se los coman o que los muerdan o que los maten o algo si yo no veo que que les pongan atención si nada mas los ignoran se los retiro y no los no los alimento hasta otro dia se esta moviendo uy estoy viendo ok it's ready que vean como levanto las patas vamos a ver si quiere uno mas y si no esta servido por la noche uy uno grande si ya no quiere de todos modos simplemente lo ignora el grillo y ya no le ya no lo come pum uy se le fue se le fue señores ahi va de regreso get em want it or not ah ah ok 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 es tuyo cometelo por favor sus colores son muy bonitos pero como digo no se si era porque no se había adaptado a su enclosure pero siento que esta abajo de pie oh tomala pum tum 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 eres mio ay se me cae un grillo nice 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 ese velo tiene entre los fangs sonríe la cámara papa muy bien vamos a dejar de comer vamos a cambiar ahora el aguito déjame acomodo la cámara tienes que ver va de fikir es una cámara 줄íe yo le voy a ayudar nada le voy a ayudar puede que haya normal famosa muy bien amigos pues la verdad hasta aquí voy a dejar el video yo creo que ya mañana haré otro video como es que lo cambio de su hábitat la mera verdad es que le quiero aumentar lo que es el coco fiber le voy a cambiar los corks ese y ese que están medio feyullones le voy a poner una decoración más chila que le compré y como ven pues la verdad estoy bastante bastante feliz de que ya empecé a comer porque ya habían pasado muchos meses yo pensé que se me iba a morir estaba muy triste pero para que sigan viendo los updates de mis animales estén pendientes a mi canal denle like, compartan por favor me ayudan un chingo ya llegué a 40 suscriptores pero vamos por más muchas gracias y los veo en el siguiente video chau chau